La ciudad de Soria se convierte otro año más en un referente gastronómico mundial con la celebración del IV Congreso Internacional de Micología, Soria Gastronómica. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, ha presentado esta nueva edición en Madrid y ha resaltado la importancia de la gastronomía micológica en nuestra región. Castilla y León es la comunidad líder en micología y en este sentido tenemos que tener presente que Castilla y León atesora una gran riqueza y diversidad de hongos silvestres con un catálogo de más de 2.700 especies de las cuales más de 50 se comercializan en estos momentos. Durante los días 27 y 28 de octubre, Soria se posicionará como el epicentro de la micología mundial y hasta allí se podrán acercar los amantes del turismo micológico para disfrutar y degustar las setas y hongos de mayor calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!